Queda el 7 de diciembre, un nocturno que es de mujeres, lo organizan las jugadoras del Isila. O sea que yo también juego para el Isila, obviamente. Que se hace acá en Ferro, el sábado 7 de diciembre a las 19 horas, y empieza y termina en la misma noche. ¿Eso de qué categoría? Todo damas, pareja de damas. Pareja de damas. Perfecto. Y bueno, recién hablábamos un poquito de lo que ha sido el año, me parece más que positivo, con algunas consagraciones, y después la realización de dos provinciales aquí. ¿Querés hacer un repaso de eso, de cómo fue? Se hizo el provincial en marzo del 15, después los chicos fueron a Belvín, después se hizo el de damas, la sede fue acá en Ferro, la cena, todos fue acá en Ferro. El 15 la cena fue en Belgrano. La verdad que estamos muy contentos, después, bueno, tenemos por ejemplo Fabián Sosa, que ha ido a varios campeonatos de técnicos, que también le ha ido muy bien. Hemos sumado muchas damas a jugar, somos como 9, 10 jugando. La verdad que este año fue muy bueno porque se jugó todo el año, se está jugando en la zona de los convenios, tenemos un convenio con Ceres, un convenio con la parte de Mortero, todas esas partes, que los jugadores puedan jugar. También se están jugando en la semana, martes y jueves están jugando los de individual de tercera, que es un comercial de color que se hace para que se sortea, el jugador viene, tiene el día y la fecha, hora, todo viene, juega y se va, se van recontentos porque es una práctica buena que hacen. Los miércoles están jugando los de primera y segunda, que también se sumaron jugadores de tercera para practicar más. Y se terminó el comercial de trío mixto, que eran dos varones y una dama, y se ya terminó. Los ganadores fueron el Paco, Zuni Malagueño y el Sergio Leiva, y segundo fue Pequi, Emi Duarte y Juan Pablo, un nene que no está federado. Ese ya terminó. Y ahora sigue el de individual de primera y segunda y el de tercera. Otra cosa positiva de este año 2024 es que se ha puesto en valor, se ha recuperado esta cancha. O sea, fundamental, bueno, que no se llueva, las reparaciones que se hicieron en el techo, pero también todo lo que se ha hecho dentro, en el momento era apuntando al provincial de Damas, pero bueno, es algo que ya queda, aparte de la cancha de Belgrano, que está en óptimas condiciones, ahora esta también, me parece que eso también es algo bueno y positivo que valorar. Sí, gracias a Dios tuvimos la suerte este año de que siempre se hacía, pero renegábamos mucho con la cancha, se suspendían. Este año, gracias al diputado, bueno, al Club Ferro, a la municipalidad que nos ayudaron también, se pudo arreglar el techo, eso estamos agradecidos con Marcelo González porque nos dio un aporte muy importante para poder arreglar el techo. Se arregló todo, bueno, ya todos vieron las instalaciones, se volvió a pintar todo a través del club, se hizo vereda afuera, se arregló el baño, se hizo un aporte para que las damas nos puedan ingresar por el baño de los hombres, si no teníamos el baño compartido con los hombres, ahora tenemos el baño nuestro. Y después afuera también se hizo, se pintó todo afuera, se cambió toda la iluminación de las canchas de bochas, el saloncito que tenemos ahí enfrente. Pasamos muchísimas horas acá en el club, estamos mucho tiempo acá, estamos toda la semana en el club, se juega toda la semana. Los clubes también practican mucho. Yo que juego para Lucila también estoy orgullosa de mi club porque somos muchos jugadores. Y este año el club de Lucila, gracias a Dios, fue uno de los clubes que mayormente ganó muchos campeonatos, ha participado muchísimo afuera también. Los otros clubes también participan, pero no tanto. No es porque yo sea de Lucila, pero el club de Lucila este año les fue muy, muy bien. Bueno Sandra, y otra de las cosas que también ya en esta fecha se empiezan a planificar, me decías una cena despedida justamente del año. ¿Eso ya hay alguna cuestión concreta o están todavía analizando las fechas y dónde va a ser y todo eso? Ese es el 28 de diciembre, es en Alacanasta, en el Club El Grano, con Grupo La Puerta. Se va a cobrar mil pesos por persona para un ingreso para la asociación. Lo hace la asociación y el Club El Grano va a tener la venta de bebidas. Perfecto. Eso es el 28 de diciembre. 28 de diciembre, bueno. Para todos los jugadores y para los que quieran ir, familias, todo. Bueno, y ya... Y agradecerles a los chicos especiales un poquito, pero todos los jueves siempre vienen dos o tres. Y bueno, a Fer, por ejemplo, el martes va a ser su cumpleaños y ese es uno de los chicos que nunca, nunca faltó una práctica. Adora jugar a los bochis.